Llegó el momento de historias celestes. Presenta Después del 7 a 0 ante Yugoslavia, Nassasi pactó con los dirigentes. Se acabó la farra hasta salir campeones. Luego, libertad absoluta. El 9 de junio, al terminar la final ante Suiza, el Dr. Güero acordó con Rimet un partido amistoso con Francia para el domingo. El jueves, Uruguay canceló el cotejo. Los jugadores están a monte, como se decía entonces. Retornaron el 5 de julio para desfilar en la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos. Historias Celestes presentó